hola hola buenas tardes como están les saluda magali giro de metro el chafín como siempre les deseo una bendecida semana déjenme comentarles que hoy les traigo una receta bien sabrosita son unos hot dogs bastante peculiares que se comen en las afueras de un colegio bastante famoso allá en guatemala y bueno se han puesto en varias esquinas y entonces uno va prácticamente se lo come uno al parado con una gaseosa a veces se lo dan a uno en una bolsita la soda con una pajía o sea con un pitito pero pero bien la verdad este es un hot dog con guacamole y bueno vamos a aprovechar el guacamole que ya hicimos y tenemos ya preparado ustedes ya conocen la receta así que hoy vamos a hacer un delicioso choco guatemalpeco ok aquí tenemos nuestros ingredientes vamos a utilizar pan para hot dog vamos a preparar un repollito ahora yo se los explico cómo hacerlo porque eso es lo que nos va a servir para poner dentro de nuestro pan ya tenemos nuestro guacamole se recuerdan que ya hicimos la receta pues pueden hacerlo igualito que él si lo preparan así como yo lo hice anteriormente este choco les va a quedar mil veces más deliciosos de los que venden en guatemala vamos a utilizar salchichas y mostaza mayonesa y salsa dulce así que sin más preámbulo manos a la obra y vamos a comenzar esta deliciosa receta ok ya retiramos todo y vamos a picar el repollito miren este repollito qué lindo chiquito yo prefiero a veces comprarlo así porque tiene más sabor cuando son muy grandes viene muy tiene como que muy blanco muy insípido no tiene sabor pero vea hoy este es tan lindo lindo bueno el repollo vamos a utilizar la cantidad que ustedes quieran porque esto no solamente abunda bastante sino que depende de la cantidad de chucos que ustedes vayan a preparar pues de la cantidad más o menos que ustedes van a calcular a la hora de cocinar yo honestamente creo que solamente voy a hacer la mitad miren qué lindo que está lo vamos a picar vea lo vamos a picar así porque le vamos a dar un apagón digo yo o sea una media cocinada porque esto tiene que estar en un término medio no crudo no totalmente cocido y ahora van a ser van a ver lo que voy a hacer ahora le voy a lo voy a lavar lo voy a lavar muy bien lo voy a escurrir y así lo pongo en la hojita que ya tengo en la estufa y bien vean ya tengo una hojita acá porque ven el agua oscura le puse unos granitos de sal le puse pimienta y le puse un poquito de orégano esa es la forma en que yo lo preparo ya tengo lavado mi repollo le pongo aquí una una servilleta para que no me estile el agua y lo que voy a hacer en este momento es echarle un chorrito miren de vinagre eso le va a dar un sabor bien sabrosito vamos a echar el repollo vamos a apagar la estufa y lo vamos a dejar reposar aproximadamente de dos a tres minutos y luego le tiramos el agua ok y bien ya estoy acá en el área de del zinc vamos a colar nuestro repollo pero antes de colarlo quiero darles el zip de la semana dice mi esposo que cuando muchas veces tenemos que colar algunos alimentos que tengan agua demasiado caliente que es lo que hacemos abrimos la llave del agua fría dejamos que corra mientras estamos volteando ya sea pasta o en este en este caso que es el repollo le damos así la vuelta y entonces el agua directamente abajo cae tibia si nosotros hacemos directamente así sin agua lo caliente lo que vamos a provocar es de que la tubería de abajo con el tiempo empiece a despegarse a despegarse y es por eso que muchas veces las tuberías se se dañan así que eso fue lo que mi esposo me ha enseñado a mí me ha funcionado por muchos años y esto entonces fue el chip de la semana y bien ya tenemos nuestro repollo acá vea ya prácticamente está condimentado con su pimienta yo lo que hago ahora es de que le pongo unos granitos de sal y unas gotitas de limón este es mi gusto personal si ustedes no quieren ponerle limón no le pongan a mí así me gusta y así es como yo los preparo y así es como le gusta a mi familia pues les digo son unas gotitas nada más puesto que ya tiene vinagre bien ya tenemos todo aquí listo para hacer nuestro delicioso suco que es lo que voy a hacer ahora yo pues me siento muy bendecida pues ahora tengo esta plancha que me sirve para hacer paninis y que me sirve pues para hacer cualquier tipo de carne que solamente quiera hacerla a la plancha antes de que yo tuviera pues esta máquina pues tenía un sartén un sartén viejito ahí es donde nosotros pues poníamos nuestro pancito pues para calentarlo porque esto se come bien calientito y si no pues están digamos ustedes afuera están haciendo una carnita o tienen el grill pues ahí con cuidado pongan el pancito a calentar porque eso es lo que le da el sabor yo como les digo pues gracias a dios tengo esta ahora ya está extremadamente bien caliente y vamos a proceder a calentar el pan ahora viene lo más interesante aquí no me van así que están a dieta que le eché mucho que le eché poquito aquí lo vamos a hacer como lo hacen en guatemala le vamos a poner su mayonesa en guatemala no está y le dice ponganle más mayonesa aquí no me digan que fue mucho que fue poquito porque así es como se comen ahora viene lo más rico ay 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 ustedes saben que yo no soy miserable a mí me gusta ponerle bastante bueno porque estos son para para la casa pero en guatemala lo que hacen es de que le ponen así una medida ahora acá ya tenemos nuestra salchicha que está bien caliente vamos a poner una 2 vamos a poner nuestro repollito ahí que rico el repollito vamos a retirar la otra pieza de pan ustedes saben que cuando yo tengo la salsita la famosa salsita en mi casa en lugar de echarle salsa dulce o sea la ketchup yo le pongo la salsita y esto me queda delicioso vamos a darle la vuelta así con mucho cuidadito lo vamos a partir a la mitad que les parece no está rico yo ahorita les digo que tan rico está porque ahora viene lo más delicioso me lo voy a comer ok como les pareció esta receta verdad que es fácil lo que pasa es de que tenemos que ponerle gustito amor a la cocina y bien pues ahorita antes de degustarme mi delicioso suco me voy a tomar un traguito de limonada porque la miran así y vean el fondo yo lo que hago es de que hago limonada con hierbabuena esto refresca está dulcita está rica tengo que aprovechar que los limones están de de buena temporada y están están muy sabrosos esto va a venir siendo como el vídeo de las tostadas si me mancho lo siento pero es la forma en que estas comidas así de guatemala se comen vean huele tan rico el panito tostado que ten cuidado porque todo se cae así que recuerda que estamos en facebook instagram y youtube como my provider chapin pasa la voz suscríbete a mi canal comparte mi vídeo para que los demás vean nuestra gastronomía guatemalteca y recuerda que estas son las mejores recetas chapinas tanto dentro y fuera de guatemala así que nos vemos a la próxima y vamos a ver qué es lo que trae my provider chapin para ustedes suscríbete a mi canal